Amar Amar Sin pedir nada a la vida Resanando mil heridas Así yo te quiero a ti Con fe En la luz de tu mirada En tu voz En tus palabras Se ha formado mi querer Tal vez No he llegado a comprenderte Y en mi afán Por adorarte me olvide De la ilusión Perdón Si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón Si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Quiero Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro Como el alma De inocente niño Que yo soy Solo de ti Y tu eres para mi La vida La luz Y el amor Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro Como el alma De inocente niño Es tan puro Como el alma De inocente niño Que yo soy Solo de ti Y tu eres para mi La vida La luz Y el amor 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 ¡Suscríbete al canal!